Pero he encontrado en mi carribo a un amigo inesperado Él me ha dicho que me ama y me ha ofrecido su mano Déjenme llorar un rato, por favor Que nadie interrumpa mi llanto Fue tanto tiempo el que vivir hundido en mi soledad Jesús me ha dicho que me ama de verdad Déjenme llorar un rato, por favor Que nadie interrumpa mi llanto, por favor Fue tanto tiempo el que vivir hundido en mi soledad Déjenme llorar Hermano, tú puedes ir hasta donde otra persona Hasta la gran persona Que tú tienes tiempo, que te ha dado un abrazo Pero tú tienes que dejar tu amor, que te he echado ¡Gracias! ¡Gracias!